¡Hola! Bienvenidos a Residencias Tech. Te invito a conocerlas. En Residencias Tech contamos con cómodas suites y departamentos donde podrás descansar de manera confortable. Además contamos con servicios y áreas en común como sala de estudio, sala de cine, sala de juegos, desayunador, vigilancia en las 24 horas y transporte gratuito desde y hacia el campo. No esperes más y forma parte de esta increíble comunidad.